El Campo de Asturias hoy se encuentra en el recinto ferial de Llanera, previo a la Feria de San Isidro, que da comienzo mañana, a partir de las 12 de la mañana, con el desfile de animales y carros desde Posada de Llanera hasta el recinto ferial. Y, bueno, estamos con los previos, está todo preparado y aquí detrás tenemos a las mulas que van a hacer el concurso, exhibición más bien, de arrastre el sábado por la tarde. Y, bueno, que nos cuenten más cosas los protagonistas y los organizadores en este caso. Estamos con Gerardo Sán, alcalde de Llanera. Y, bueno, ¿cómo te llamas? Manuela. Manuela. Bárbara. 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 Con Bárbara, que, bueno, conoce muy bien esta mula que está agarrando. ¿Cómo se llama mula? Roma. Roma. Viene de Cangas del Narcea y el sábado esta mula va a hacer una exhibición que seguramente va a crear historia. Sí, va a poner los pelos de punta. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué se espera este fin de semana de la Feria de San Cidro? Bueno, yo creo que mucho porque ya va a empezar tenemos buen tiempo, parece que nos va a acompañar buen tiempo y eso es importante para la feria porque, bueno, yo creo que, pues, da mucho ambiente y mucha posibilidad que venga gente a la feria y, bueno, va a ser, yo creo que va a ser un espectáculo como es todos los años. Empezamos, como siempre, con el desfile, como bien decías tú, desde la entrada de posada hasta aquí hasta el recinto a las 12, donde, bueno, unimos a todos los ganaderos de Asturias y de fuera de Asturias que vienen a ayudar, pues, con los animales. Animales de diferentes razas y especies que tradicionalmente estuvieron en las ganaderías tradicionales, pues, en Asturias. Y entonces, bueno, pues, yo creo que es un espectáculo, la verdad, cada vez con la implicación de más ganaderos. Bueno, y sobre todo esos pequeñes manejadores que van a abrir el desfile, esos pequeños que llevan fines de semana ensayando y preparando a esas seatas con las que van a desfilar. Hosting rojas, pero además, bueno, llevan fines de semana y dos semanas porque después de salir de clase vienen también por la tarde, a partir de las 6 de la tarde a hacer un poco de entrenamiento con ellas. Bueno, crear afición con los pequeños de casa y yo creo que además, siempre lo decimos, muchas veces piensas qué hacemos para los niños, es para tal y igual, qué cosa más simple y cuánto éxito tiene con ellos. Yo creo que, bueno, también les da también la oportunidad, hombre, los de aquí de Llanera, pues, yo creo que lo tienen más cerca, pero a lo mejor los de Ciudad les da también la oportunidad de pensar que la leche no viene de la botella, viene de algún sitio y la carne y todo un poco lo que fundamentalmente comemos del sector climario. Claro que sí. Bueno, aparte del desfile, después, mañana, a partir de las 2 de la tarde, empiezan a entrar los animales en el recinto, animales para compra-venta, que al final estamos hablando de la Feria de San Isidro. Correcto, sí, efectivamente, porque, bueno, el desfile bien, pero al final es la Feria de San Isidro y el empeño que sea una feria de compra-venta. Por lo tanto, siempre nos ponemos un poco el objetivo en que haya animales, como no para venta, pero que haya también compradores, que vengan compradores. Por eso, el esfuerzo especial también para que el recinto ferial de aquí de Llanera sea un centro exportador de animales que posibilite que vengan operadores de afuera de España a comprar. Y, bueno, tenemos ya por ahí algún tráiler aparcado que está esperando para mañana llenarlo, pues, destino afuera de España. Y, además, como novedad, este año tenéis ese lazareto por si aparece algún problema. Sí, bueno, sí, cuestiones sanitarias, sí, cuestiones sanitarias. Se nos pedían que tuviésemos el lazareto. Ahí está el lazareto tanto para equidos como para vacuro, de tal manera que si hay algún animal que se pone enfermo, pues lo podemos aislar ahí sin ningún problema. Bueno, ¿qué previsión tenéis de animales? Bueno, pues la verdad que la previsión lleno, está a tope. Hay una previsión de a tope de caballos, a tope, a tope. Tema de caballo va a funcionar muy bien y tema de vacas y vacuno está también bien, pero, bueno, a tope de caballos. Bueno, muy interesante para aquellos que tengan, pues, interés en esa compra-venta. Y luego hay otras actividades interesantes, como esa exhibición de cómo era la labranza antiguamente. Sí, aquí, pues, Roma va a tener, pues, protagonismo, porque la verdad es que, a ver, queríamos que los pequeños y también, por un lado los pequeños, conociesen cómo se hacía la labranza en el campo antes, y, por otro lado, también los mayores que recordasen aquellos tiempos, porque los vemos emocionados allí, el año pasado, por ejemplo, los veíamos emocionados. ¿Qué problema hay? Pues hay problema que no hay animales acostumbrados ahora a trabajar en el campo. Bueno, es que con bueyes ya no queda... Efectivamente, entonces, el año pasado hicimos un intento y, como decía Miguel, no iban al riego. Cuando daban la vuelta con el arao, no iban al riego. Entonces, bueno, sí que con las mulas tenemos esa posibilidad, están adomadas y, bueno, van bien, y por lo menos, bueno, pues, que se vea con las mulas. Bueno, aparte de eso, el arrastre de bueyes... Sí, pero vamos a tener una novedad esta vez, y es que van a participar las mulas también. Van a participar las mulas y veremos a ver si les ponen cabeza a los bueyes. Bueno, arrastre de bueyes y de mulas el sábado, exhibición, y luego concurso el domingo, que será sobre la una. Sí, con los vascos. Con parejas que están muy acostumbradas al tema de arrastrar peso. Bueno, sí, en otro sistema tradicional como es el del País Vasco, pero están acostumbradas a arrastrar peso. Bueno, este año parece que el buen tiempo acompaña, Gerardo. El año pasado hubo ahí un pequeño... Bueno, bien, sí, pero el año pasado, cuando destapamos el santu, acabó el agua. O sea, que no hay ningún problema. Este año ya avisamos al santu ya que nos preparaste. Y aparte de todo esto que vamos a encontrar aquí, exposición de maquinaria agrícola. Sí, bien. O sea, que va a haber un poco para... Bueno, maquinaria agrícola y ropa y bueno, complemento. Un poco de todo. Sí, hay un poco de todo, sí. Hay un poco de todo, sí. Bueno, ¿cómo invitas a las personas que nos están viendo a acudir este fin de semana en janera? A ver, yo creo que la gente viene sola porque ya saben que aquí hay un sitio espectacular para estas cosas, para una feria de ganado. Si el tiempo acompaña, pues también. Hay un buen aparcamiento, hay buena gente, buenos ganaderos aquí dispuestos a vender, otros que vienen a comprar y gente que viene a dar un paseo y a ver un poco el ambiente ganadero, que también hay mucha afición a ello. Y aparte, bueno, pues tenemos a posada, a lugo, a tal, con restaurantes para comer y cenar y bueno, hay de todo. O sea, que trato completo. Que se puede pasar el día. Efectivamente, en janera sin moverse. Bueno, ustedes ya están viendo estos animales, esta mula espectacular, que no se ven muchas como estas, ¿eh, Gerardo? No. De este tamaño y sobre todo domada, porque, bueno, ¿pasas horas con ella o...? Sí, bueno. Vienen de Cangas del Narcea, ¿concretamente de qué pueblo? Noceda de Rengos. ¿Noceda de Rengos? Sí, así es. Bueno. ¿Cuánto te gustan a ti las mulas? Porque, bueno, en casa tenéis varias y a tu padre le gusta mucho esto del tema de domarlas. Sí, a mi padre siempre, yo siempre lo vi con las mulas y entonces yo, pues, seguiré con ello. ¿Seguirás con ello? Sí. Bueno, pues te vemos este fin de semana aquí, ¿vale? Vamos a invitar a todos a que vengan a ver este espectáculo que está asegurado. Bueno, Gerardo. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Nos vemos aquí el fin de semana para, bueno, dar buena cuenta a los que vengan y a los que no puedan venir de lo que va a acontecer aquí en Llanera. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.